El primer tiempo, los primeros 15 minutos han estado ellos mejor que nosotros, han hecho el gol, han tenido otra ocasión y luego el equipo se ha ido recuperando. Hemos tenido la posesión, los hemos metido atrás con pocas ocasiones, pero bueno, ahí hemos estado mejor. Y luego un segundo tiempo que igual hemos empezado bien, pero bueno, tampoco hemos hecho ocasiones claras y el resultado está ahí. Ellos a la contra han podido hacer el segundo y bueno, yo creo que el resultado es justo. Sí que ha habido ojos de Luis Tramos del partido, como bien dice, en el que su equipo ha dominado, van ocho jornadas de liga. No sé si le preocupa un poco la falta de gol del equipo, porque es cierto que también defiende muy bien. Sí, un poco no, bastante, bastante, porque no es cuestión de hacer gol, es que no hacemos ocasiones claras. Entonces sí preocupa, porque una cosa es que hagas seis o siete ocasiones y que no aciertes, pero otra cosa es que nos cuesta mucho hacer ocasiones de gol y por supuesto que me preocupa. Sí, sí, porque no sabíamos realmente cómo iba a jugar el sistema, tácticamente. Cuando he visto el once, pues es más o menos menos un cambio con respecto al domingo pasado. Y bueno, sí me preocupaba en ese sentido. Pero bueno, cuando hay un cambio de entrenador es normal que haya algunos cambios. Hoy ha hecho muy poquito, porque lleva poco tiempo seguramente. Y nada, así ha sido el partido y poco más. Un golpe muy fuerte en el muslo, en el resto, en el muslo, su pierna derecha, muy fuerte. Es posible que tenga alguna rotura o algo. Vamos a verlo, a ver si puede apoyar o algo, pero es preocupante, sí. Esperemos que sea lo menos posible, pero no tiene buena pinta. Además que está teniente de marcharse, ¿no? Este partido... Sí, sí, el jueves iba a ser el último porque se marcha y fíjate qué desgracia, el muchacho. Va a terminar encima lesionado. Sí, la verdad que tres puntos muy valiosos. La verdad que le doy la enhorabuena a los chicos porque han hecho un esfuerzo terrible, enorme. En un día de muchísimo calor. La verdad que yo creo que es una victoria justa, merecida. Incluso, bueno, podríamos haber metido algún golito más que nos hubiese dado un poquito más de tranquilidad para esos últimos minutos, ¿no? Pero la verdad que un 10 porque han hecho un esfuerzo terrible, han cumplido las premisas que les habíamos marcado en todo momento. Y la verdad que no puedo hacer otra cosa que felicitarlo. Bueno, me ha gustado sobre todo el nivel de compromiso y la actitud de todos los futbolistas y sobre todo en el aspecto defensivo que hemos concedido muy poco al rival, ¿no? Prácticamente recuerdo una ocasión como mucho de Pedroñeras, ¿no? Y en ese sentido la verdad que me voy muy satisfecho porque hemos dejado la portería a cero, hemos sido un equipo sólido. Y lo que menos igual quizás es ese último tercio del primer tiempo donde hemos estado un poco, pues, no sé si cansados porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande en esos primeros 20-25 minutos. Habíamos generado ocasiones de gol, podíamos habernos puesto incluso con el 2-0 y eso nos pasó factura, ¿no? Quizás ese último cuarto de hora del primer tiempo fue lo que, bueno, pero bueno, pasamos ese momento sin daños colaterales, como digo yo, y pudimos rehacernos para de cara al segundo tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que la veo bien, con una actitud buena, evidentemente, como todas las plantillas del mundo tenemos carencias, pero bueno, eso hasta el Madrid y el Barcelona las tienen, ¿no? Todas las plantillas son mejorables en ese sentido, pero la verdad que yo estoy muy satisfecho con todos y cada uno de ellos porque se han esforzado tremendamente durante el partido, ya no durante el partido, sino durante la semana. Ya les he dicho, se los he dicho a ellos, ¿no? Que hoy iba a ser injusto con alguno porque realmente, pues, mi valoración, que es del martes hacia hasta el sábado, todos habían trabajado fenomenal y alguno tenía que dejar, pues, sin jugar, ¿no? Que igual merecía tanto como los demás, ¿no? Pero la verdad que muy satisfecho por el trabajo y el compromiso de todos. Bueno, este era uno de los partidos marcados en el calendario, supongo que ya pensando en el marcha malo, importante enganchar dos victorias seguidas, que puede ser, y en casa, ante la afición, que también se ve que ha recibido. Sí, esto no para, ¿no? Ahora ya pensamos única y exclusivamente en el marcha malo. Ahora ya lo único que nos interesa es tratar del jueves hacer buenos otros tres puntos con otros tres más y acostumbrarnos a ser un equipo competitivo y difícil de superar, ¿no? Yo creo que si somos capaces de mostrar la cara de que hemos mostrado hoy, pues, bueno, vamos a ser un equipo muy difícil para cualquier rival, ¿no? Bueno, sobre todo creo que hemos sido un equipo equilibrado, ¿no? Equilibrado. A mí me gusta que los equipos sean equilibrados, que reciban pocas ocasiones de gol. En ese sentido yo creo que lo hemos conseguido y en muy poco tiempo, ¿no? El equipo ha sido serio, un equipo serio, un equipo fiable, que eso es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Que sea un equipo serio, fiable y sobre todo organizado. Bueno, la competición te va demandando cosas, ¿no? Y, bueno, hoy me decidí por Jesús y por Ibu, pero eso no quita que cualquiera de los otros que están en el banquillo o incluso que se quedaron sin convocar puedan participar, ¿no? A ver, al final va a función un poco del análisis que yo haga de la plantilla, del análisis que yo vaya haciendo de los entrenamientos, de cómo van respondiendo ante las situaciones que les voy planteando y luego también, pues, hay que tener en cuenta al rival, qué es lo que le puede hacer más daño, ¿no? Y entonces eso se mete todo, lo metemos todo en una coctelera y, bueno, al final tomas una decisión, ¿no? En este caso hoy fue Ibu y Jesús, pero no tiene por qué ser, es el domingo siguiente, ¿no? Todavía es muy pronto, ¿no? Todavía es muy pronto. Yo ahora mismo estoy satisfecho con la gente, estoy satisfecho con los futbolistas. Bueno, a ver, tampoco nos vamos a cerrar a nada que pueda mejorar, ¿no? En ese sentido. A ver, todas las plantillas están abiertas a mejorar, a cualquier cosa que pueda haber que pueda mejorar, pues bienvenido sea. Pero ahora mismo yo lo único que me cuesta, o sea, quiero centrarme en lo que tengo, porque realmente los que van a sacar los partidos adelante y sumar los puntos son ellos y hay que apoyarlos a muerte porque son los futbolistas del Manchego Ciudad Real y los que nos van a sacar adelante, ¿no?